En ese momento estábamos hablando un poco de lo que fue Ricardo Flores Magón como precursor de la Revolución Mexicana. Nos preguntamos, ¿por qué Ricardo Flores Magón fue el precursor de la Revolución Mexicana? Y es entonces cuando nos damos cuenta de que nosotros vivíamos en una época neofoodalista, en el momento en el que las tierras y todo estaban a manos de unas cuantas personas, la gente ya estaba harta, existían peones, existían proletariados, que en ese momento no sé si se les llamaba como tal, pero que sin embargo estaban sufriendo las consecuencias de ese sistema. Es en ese entonces cuando se empiezan a generar movimientos revolucionarios para decir basta, ya no quiero estar de acuerdo con ese sistema, ya no quiero estar de acuerdo con la tienda de raya, ya no quiero estar de acuerdo con que el terrateniente yo le ofrezca lo que yo estoy produciendo. En ese momento también salieron personajes muy importantes que yo considero como Zapata y que finalmente Zapata, a pesar de que no tenía una educación, no sabía leer, no sabía escribir como tal, pero adquirió ideas muy libertarias y eso es un término muy importante, el pensamiento libertario. ¿Cómo es posible que una persona que no sabía leer ni escribir empezó a luchar por las tierras de la gente que sí lo necesitaba? Eso es un pensamiento libertario, la tierra es de quien la trabaja. Hace un rato el compañero Juan Alberto mencionaba a un compañero que se llama Praxidis, que su nombre es Gilberto Guerrero, Praxidis G. Guerrero, pero también en ese camarada hizo un libro que se llamaba Puntos Rojos. En ese libro él hizo muchas paráfrasis, muchas frases que después fueron ubicadas parte de la revolución, como esa de la tierra es para quien la trabaja o la de más vale morir de pie que vivir de rodillas. Entonces, esos libros, esas frases, esa filosofía, esa política que ellos manejaban, ya tenían una consecuencia en contra de un sistema opresor. En ese entonces ese sistema opresor, que lo tenía en sus manos Porfirio Díaz, se manejaba como un sistema capitalista, pero tenía muchas partes fundamentales que eran feudalistas todavía. En ese entonces el esclavismo todavía existía y eso nos fue dando una idea de lo que ahora nosotros somos, pero que en realidad unos ocuparon, como estamos hablando de Francisco Madero, estamos hablando de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, que ellos lo utilizaron a su manera para hacer una revolución no proletaria, sino una revolución burguesa. Cuando se hizo la revolución, ¿qué quedó? Y ese es el punto muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que quedó después de esta revolución? ¿Qué se dio? O sea, ¿qué se ganó? ¿Qué ganó el pueblo? El pueblo hizo una revolución porque ellos fueron los que se mataron, ellos fueron los que dieron la vida para cambiar la situación de su país. Pero la pregunta es, ¿qué ganaron? Bueno, así es, como ya lo dice mi camarada Miguel Ángel Centeno y en este extenso análisis de la Revolución Mexicana, podemos decir que ese momento histórico es trascendental, es fundamental para la vida histórica, social y política del país. En ese momento, la población pasaba por una resistencia pasiva para después, por medio del precursor original Ricardo Flores Magón, pasar a una acción colectiva. Mediante sus hermanos, mediante Práxides Guerrero y otros camaradas que estaban conscientes, que estaban atentos a la situación que aquejaba en aquel entonces a México. En aquel entonces, ellos se dieron la tarea de iniciar un movimiento, un movimiento revolucionario, revolucionario en todos los aspectos, que posteriormente a lo mejor siguieron Zapata, Villa y otros camaradas con un nivel de conciencia muy, muy, muy importante. En ese entonces, ellos hicieron uso de muchos medios. Un medio importante fue el medio impreso, el medio que se llamaba Periódico de Regeneración. En ese periódico, ellos daban a conocer la situación actual por la que atravesaba el país. Daban a conocer las atrocidades que estaban pasando por medio de Porfirio Díaz. Daban a conocer que tenían que levantarse en amas, que tenían que levantarse en pensamiento, que tenían que levantarse en conciencia, que tenían que salir de sus casas, que tenían que elevar el pensamiento para cambiar su situación actual en todos los sentidos en ese México de 1800, a principios de 1900. Hoy en día, en 2016, y a 106 años del inicio del movimiento de la revolución mexicana, estamos también conscientes, jóvenes como mi camarada Miguel Ángel Centeno, como yo, Juan Alberto Chavarría, estamos conscientes que es necesario iniciar también otro movimiento, otro movimiento importante. Si bien no podemos, el medio no es importante o no es tan necesario como es el violento, sí, también tenemos que iniciarlo por el medio de la conciencia, del pensamiento. Tenemos que forjar ideas, tenemos que proponer, tenemos que hacer acciones para cambiar nuestra situación actual, que si bien todos saben, hoy no es la adecuada o no es la idónea para sobresalir, como toda la población actual, sí tenemos que llegar más allá, tenemos que aprender acciones, tenemos que, repito, pasar de una resistencia pasiva a una acción colectiva. Por supuesto, de hecho, el término de la resistencia es un término que a nosotros los jóvenes principalmente nos tiene cabida. Nosotros tenemos que trabajar por un futuro, nosotros somos los que en un momento determinado vamos a tener la responsabilidad de sacar adelante este país. Nosotros somos un ente tan importante, pero que sin embargo no se nos ha tomado tanto en cuenta. El término político, como lo hemos venido hablando desde hace un momento, se da principalmente en personas mayores, en personas que han trabajado en partidos políticos, en personas que han tenido posiciones importantes. Pero ¿cuándo se ha hablado del movimiento político que los jóvenes pueden realizar? Y ese para mí es un tema muy importante. Digo, finalmente la revolución se dio también con jóvenes. La revolución no se pudo haber dado si no existieron fuerzas que dieron orden ahí y que dieron fortaleza como tal a esa revolución. Digo, finalmente los precursores como Ricardo Flores Magón, como los principales que fue Zapata, Villa, estuvieron al frente. Pero también había personas jóvenes que estuvieron al mando, que estuvieron con las armas. Y ellos dieron su vida para que este país pudiera salir un poco adelante. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros como jóvenes? ¿Qué nos toca a lo mejor decir más allá de una resistencia? Es decir, nosotros también estamos trabajando por un país mejor. ¿Queremos un país mejor? Eso es lo importante. Y si nosotros no lo hacemos, ¿entonces quién? Esa es la pregunta básica. Claro que sí. Y también para finalizar, si bien el término político está agiservado, está choteado, está mal usado por la clase política actual, que si bien sabemos que no es la mejor que tenemos hoy en México, y que debido a eso el sector juvenil está de alguna manera pasivo, está indiferente, está conformista ante la cuestión política, debemos decir hoy en día nosotros como jóvenes que debemos participar, que debemos tomar la rienda, que debemos estar inmersos en el espectro, en el sector político, porque es muy importante. Y de alguna manera tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer partícipes a los jóvenes para que se sumen acciones sociales, políticas en la comunidad, para que sumemos esfuerzo, para que hagamos equipo, para que salgamos de este atraso que estamos inmersos hoy en nuestro país, compartidos con instituciones políticas como somos de la derecha, como son el PRI, como son el PAN, entre otras. Exactamente, yo quisiera finalizar tocando un punto muy importante, que es la conciencia, es un punto muy importante porque a nosotros los jóvenes, bueno, a la mayoría, se les da por eliminar esa parte, lo que es la conciencia, o sea, política significa para ellos pues una cosa asquerosa, es no me interesa, es una apatía generalizada en los jóvenes. Y sin embargo nosotros lo que buscamos con esto que estamos realizando en este momento es generar conciencia, despertar un poco la politización en los jóvenes y que ellos mismos busquen la transformación de lo que nosotros estamos viendo, porque hay algo bien importante. La revolución se dio, sí, es importante, no cambió nada, pero la revolución ahora está en nosotros, los jóvenes. Y si nosotros no hacemos revolución, entonces no estamos haciendo nada. Hasta la próxima. Nos vemos.